Facundo Núñez se viene una nueva versión del Friends Open, este fin de semana, este domingo en Alpa Sumag. Sí, qué tal, buen día. Se viene una nueva edición del Friends Open. La verdad que muy contento de poder llevar a cabo de vuelta el evento este tan importante y con mucha expectativa. Y ahora que hay un poco menos de restricciones, que está volviendo todo un poco más a la normalidad, que está tratando de implementar más cosas, más jugadores. Y bueno, contento. En esta ocasión el sistema de juego va a ser Medal Play. Hay unos lindos eventos que va a haber en el torneo. Viene Max Barañao, va a hacer un lanzamiento de su marca acá en Tucumán. Está Patricia Eichel con un lanzamiento de crema inteligente. Va a haber muchas empresas nuevas. Se hace el lanzamiento con unas motos de última tecnología, eléctrica. Y bueno, muy agradecido a todos los sponsors que me están apoyando y puedo sacar adelante este evento. ¿Cómo venís con las inscripciones? ¿Hay tiempo? ¿Están abiertas los cupos todavía? Todavía quedan un par de lugares, pero estamos con la lista full. Así que bueno, muy contento. Como te digo, muy agradecido de poder llevar a cabo de nuevo este evento. Muy agradecido con el gobierno de Tucumán, con el ente turismo que me está apoyando en esta oportunidad. Así que bueno, lo espero este domingo para una nueva edición del Freedance Open.